Música Hola criaturitas de la oscuridad Se que me he tardado en hacer un video Es principalmente por la escuela o porque me da flojera hacerlos Pero en esta ocasión hablaremos sobre la vida de Anton Lavey Y no solo mientras fue sacerdote de la iglesia satánica Sino desde sus inicios, la infancia, otros trabajos que tuvo Entre otros datos curiosos Así que comencemos con el video Howard Stanton Lavey, mejor conocido como Anton Sánchez Lavey Nació en Chicago, Illinois el 11 de abril de 1930 Y murió en San Francisco, California el 29 de octubre de 1997 Fue un escritor y músico estadounidense Ícono dentro del satanismo y la cultura popular Por ser el fundador de la iglesia de Satan Y también por ser proclamado como el Papa Negro Escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica De Satanist Witch, The Devil's Notebook Y fundó el sistema filosófico Satanismo Laveyano Un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana Y las ideas de los filósofos que abogan por el materialismo y el individualismo Por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta Anton Lavey es descendiente de abuelos gregorianos humanos alsacianos Intuyendo a una abuela gitana Que le transmitió las leyendas de vampiros y brujas de su Transilvania natal Tan pronto como en la edad de 5 años Lavey leía revistas de Weird Tales Y libros como Frankenstein y Drácula La idea de que él era diferente a los otros niños Lo convirtió en el líder de marchas y maniobras de órdenes militares de juego En 1942 Cuando Lavey tenía 12 años Su fascinación con los soldados de plomo lo llevó a interesarse por la segunda guerra mundial Ahondó en los manuales militares Y descubrió que arsenales para equipar ejércitos y armadas Se podían comprar como ultramarinos en el supermercado Y usarse para conquistar naciones Tomó forma en su cabeza la idea de que Al contrario de lo que decía la Biblia cristiana La tierra no sería heredada por los mansos Sino por los fuertes En el instituto Lavey se convirtió en una especie de extraño niño Prodigio Reservado en sus estudios más serios fuera de la escuela Ahondó en la música, la metafísica y los secretos del oculto A la edad de 15 años se convirtió en segundo obvista de la Ballet Symphony Orquesta de San Francisco Aburrido de las clases del instituto Lavey lo dejó en su último año Y abandonó su hogar y se unió a un circo Clyde Betty Como cuidador de las jaulas Cuando de beber y de comer a los leones y a los tigres El domador Icones Betty Se dio cuenta de que Lavey se desenvolvía bien trabajando con los grandes felinos Y lo hizo su asistente de domador Poseído desde la infancia por una pasión hacia las artes y la cultura Lavey no solo se contentaba meramente con la excitación de entrenar a las bestias de la jungla Y trabajar con ellas en la pista como suplente de Betty A los 10 años de edad había aprendido a tocar por sí mismo el piano de a oídas Esto le vino bien cuando el organista del circo se emborrachó antes de una actuación Y fue incapaz de tocar Lavey voluntariamente lo reemplazó Confiando que podría manejar el teclado del desconocido órgano lo suficientemente bien Como para conseguir la necesaria música de fondo Aconteció que él sabía más música y tocaba mejor que el organista regular Así que Betty destituyó al borracho e instaló a Lavey Cuando Lavey tenía 18 años abandonó el circo y se unió a una feria Allí se convirtió en asistente de un mago Aprendiendo hipnosis y estudiando más sobre el oculto Fue una curiosa combinación Por parte trabajaba en una atmósfera de vida en su nivel más crudo Música terrenal, el hedor de los animales selvajes y el cerrí Actuaciones en los que un segundo de tiempo perdido significaba un accidente o una muerte Representaciones que demanaban juventud y fuerza y que dejaban fuera a quienes se hacían viejos Y un mundo de excitación física que tenía atracciones mágicas Por otra parte trabajaba con la magia en el lado oscuro de la mente humana Tal vez esta extraña combinación Cuando tocaba el órgano en los espectáculos secundarios de la feria Influenció su forma de empezar a ver la humanidad El sábado por la noche, recuerda Lavey En una de nuestras largas charlas Veía a los hombres deseando con lujuria a las chicas Medio desnudas que bailaban en la feria Y el domingo por la mañana cuando tocaba el órgano para los evangelistas En la otra punta de la feria veía a los mismos hombres sentados en los bancos de las iglesias Con sus esposas e hijos rogando a Dios los perdonara y los librara de sus deseos carnales Al siguiente sábado por la noche volvían a la feria o algún otro lugar de indulgencia Entonces supe que la iglesia cristiana se asienta en la hipocresía Y que la naturaleza carnal del hombre prevalece sin importar cuánto pueda ser purgada o castigada Por cualquier religión blanca Aunque Lavey no se dio cuenta Entonces se encontraba en el camino correcto Para la formulación de una religión que serviría como antítesis del cristianismo y de su herencia judía Era una religión antigua Más vieja que el cristianismo o el judaísmo Pero que nunca había sido formalizada en un cuerpo de pensamiento y ritual Este fue el papel que jugó Lavey en la civilización del siglo XX Después de que Lavey se convirtiera en un hombre casado en 1951 A la edad de 21 años abandonó el maravilloso mundo de los festivales Para sentarse en una carrera mejor acomodada para crear un hogar Se había matriculado en criminología en el City College de San Francisco Esto lo condujo a su primer trabajo Fotógrafo para el departamento de policía de San Francisco Este trabajo tuvo mucho que ver con su desarrollo del satanismo como una forma de vida Vi el lado más sanguinario y horrendo de la naturaleza humana Relata Lavey En una sesión en la que habla sobre su vida pasada Personas con tiros en la cabeza Acuchilladas por sus amigos Niños pequeños aplastados en el asfalto por conductores que se daban a la fuga Era disgustante y deprimente Pero preguntaba a mí mismo ¿Dónde está Dios? Llegué a detestar los santurrones actitud de la gente hacia la violencia Diciendo que siempre era voluntad de Dios Así que abandonó asqueado después de tres años de ser un fotógrafo criminalista Y volvió a tocar el órgano Esta vez en locales nocturnos y teatros para ganarse la vida Mientras continuaba sus estudios que le apasionaban las artes negras Una vez por Sinamana daba clases sobre tópicos arcanos Apariciones, percepciones extrasensoriales Sueños, vampiros, hombres lobos, adivinaciones, magia semimonial, etc Atrajo a mucha gente Que era o que desde entonces es bien conocida en las artes y las ciencias Y en el mundo de los negocios eventualmente se desarrolló un círculo mágico A partir de este grupo El propósito del círculo era conocer la realización de los rituales mágicos Que la bella había descubierto o ideado Había acumulado una biblioteca de obras que describían la misa negra Y otras infarmes ceremonias dirigidas por grupos como los caballeros templarios Del siglo XIV en Francia El club del fuego del infierno y la aurora dorada del siglo XVIII y XIX en Inglaterra El intento de alguna de estas ordines secretas era blasfemal Satirizar a la iglesia cristiana y señalar al diablo como una deidad antropomórfica Que representaba lo contrario de Dios Según el punto de vista de la Bey El diablo no era eso Sino más bien una oscura y oculta fuerza de la naturaleza responsable de los asuntos terrenales Una fuerza para la que ni la ciencia ni la religión tiene una explicación El Satán de la Bey es el espíritu del progreso El inspirador de todos los grandes movimientos que contribuyen al desarrollo de la civilización Y el avance de la humanidad Es el espíritu de la rebelión Que lleva la libertad a la profesionalización de todas las herejías que liberan En la última noche de abril de 1966 Walpour Giznach El festival más importante en la servidoría de la magia y la brujería La Bey se afeitó ritualísticamente la cabeza de acuerdo a la tradición mágica Y anunció la formación de la iglesia de Satán Para identificarse apropiadamente como un ministro se puso un collar plerical Con ese collar casi se parecía a un santo Pero su cabeza afeitaba A lo que el chisca, su barba a lo que festófeles Y sus estrechos ojos le daban un asesino Necesaria apariencia demoníaca para su sacerdocio de la iglesia del diablo en la tierra Entre otras cosas, explica el propio La Bey Llamar la iglesia me permitió seguir la fórmula mágica De una parte de ultraje y nueve partes de respetabilidad social Que se necesitan para el éxito Pero el propósito principal era reunir un grupo de individuos De ideas parecidas para utilizar sus energías combinadas E invocar la fuerza oscura de la naturaleza que se llama Satán Como la bella apuntó, todas las otras iglesias están basadas en el culto al espíritu Y en la negación de la carne y el intelecto El bien la necesidad de una iglesia que se recapturara la mente del hombre Y los deseos carnales como objetos de la celebración Era un interés racional, sería alentado y un ego saludable premiado Empezó a darse cuenta de que el viejo concepto de una misa negra Que se talizaba los servicios cristianos estaba pasado de moda O como él decía, fustigando a un caballo muerto En la iglesia de Satán, la B inició algunas psicodramas estimulantes En lugar de los servicios autodegradantes del cristianismo Exorcizando así las represiones e inhibiciones fomentadas por las religiones blancas Hacia 1967, los periódicos que enviaban a sus reporteros Para que escribieran sobre la iglesia de Satán Se extendieron de San Francisco hacia el Pacífico Hasta Tokio Y a través del Atlántico Hasta París Una foto de una mujer desnuda Medio cubierta con una piel de lupardo Sirviendo como altar a Satán En una ceremonia de boda concebida por la Bey Se transmitió por los servicios de mayor cobertura en los diarios de todo el mundo Y destacó en la primera página de los Baluartes de la prensa Por ejemplo el Times en Los Ángeles Como resultado de la publicidad Se esparcieron a lo largo y ancho del mundo Los grotos Demostrando uno de los mensajes cardinales de la Bey El diablo está rico Y es increíblemente popular Entre un gran número de personas Uno de los datos curiosos que podemos mencionar de Anton La Bey Es que sus vecinos se quejaron De un gran león que tenía a modo de mascota casera Y eventualmente el gran menino fue donado al zoológico local Para finalizar con el video les leeré un párrafo que me gustó mucho Ya que capta la esencia misma de lo que es el satanismo No es una religión fácil de adoptar en una sociedad Regida tan largamente por la ética puritana En esta religión no hay conceptos de falso altruismo O mandamientos de amar a tu prójimo El satanismo es una filosofía brutal e interesada Está basada en la creencia de que los seres humanos somos inherentemente egoístas Criaturas violentas Que la vida es una lucha darwiniana por la supervivencia de los más aptos Que solo los fuertes sobreviven Y que la tierra será gobernada por aquellos que luchan Por ganar la incesante competición que existe en todas las junglas Incluyendo la de la sociedad urbanizada Aborrece este punto de vista brutal Si así lo quieres Se basa como ha sido durante siglos En condiciones reales Que existe en el mundo que habitamos Más que en las tierras místicas de leche y miel Descritas por la Biblia cristiana